El haitiano que es en realidad es el papá pero tú no lo mantienes nada, no le da nada y yo creo que te va a dar cargo del niño pero yo quiero que lo atrape porque tú lo voy a decir para tu padre yo estoy acá haciendo la diligencia para que el haitiano se llama Elison Sando ¿Quién se llama? Elison Junior Núñez porque mi salón del cimiento fue a la mamá yo no estoy reconocido por él yo creo que da la noticia y da la diligencia para que atrapen a ese haitiano y el encaso que usted merece ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué se lo llevó? Bueno, porque ella sí, ella la quería mucho a ella pero para quitarle dinero le robaban tenía que darle cuatro hasta para mantenerlo no le daba golpes ¿Eso era el haitiano? No le daba golpes un día le dio dos galletas del oído y tuve que ir al médico para eso entonces justamente el inquimito porque están echando alo son todos los haitiano y no se han tomado matarlos todos ¿El niño? ¿Eso es una hembra o un varón? El varón ¿Un varón sí? ¿Cuántos años tiene? un año y seis meses ¿Entonces se nos llevó para Haití el haitiano? O sea, yo no se han salido todavía fue como a las cinco de la mañana que se fue con el niño y yo quiero que siganme allí para que a través de que el niño se lo recuerda sumar ¿Dónde pasó eso? Eso fue otro eso fue como a las cinco de la mañana o a las seis ¿En qué lugar? ¿Dónde pasó? ¿En qué lugar? ¿En qué barrio? Eso es en San Martín en la calle 4 Pina 15 en San Martín ¿En qué nombre soy yo? Pedro Marcelino Paulino ¿Y el niño? El niño El niño El niño El niño Núñez Nuestro nacimiento a él fue la mamá y nos reconoce Núñez Núñez